¡Gol! ¡Discúlpame que te corte! ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! Vino del córner a la antigua, vino centro al área, un escrimaz y Suárez A la antigua, entra por el segundo palo Luis, el goleador Le veníamos diciendo, dale una mocha rica, dale una mocha rica Se nos llevó puesto a Vidal y Suárez Como un toro, Uruguay 1, Chile 1, me vuelvo loco Rompo toda la radio Martín ¡Gol de Rey! ¡Gol de la casa de las baterías! Al fin apareció el gol de Uruguay La peinaron después del córner Suárez guapió, guapió bien contra Arturo Vidal Y marca el empate de Uruguay al tan ansiado gol, fetejado por el maestro Ahora sí, 1 a 1, Uruguay está en carrera ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay!